Hola gente de YouTube, hoy vamos a criticar a un canal llamado Peluchino Entertainment. Peluchino Entertainment es un adolescente que mató a sus gatos e inventó una historia falsa pensando que somos retrasados como él. Sí, hay un millón de videos y sí. Le quitaron los gatos a Peluchino Entertainment y sí, le vi eso. Reset. Reset maltrató a sus gatos pero no los mató. Y se arrepintió de lo que hizo y sí. Acá hay un video de Frenaflow que dijo esto sobre Peluchino Entertainment pero no subió ese video, nunca lo subió. Y si lo subió en Twitch, no mato. Porque el video está en Facebook y lo eliminó. Acá está, el video de Adopte Nuevo Gato dice... ¿Qué? La historia es falsa. Hay un millón de críticas y también otras loquendo. Acá se llama con Dragon Ball, luego Peluchino Entertainment 2. Bien, un canal nuevo de Peluchino Entertainment. Hay un montón de gente de troll. Como Steve de Minecraft que defiende a Peluchino Entertainment. Defensa a Peluchino Entertainment. Sí, miren esto. A ver. He visto a mucho pendejo tirando mierda a pobre Peluchino. Ay, tengo que sacarlo esto. Todo por un error sumamente normal. Digo, no veo nada de malo que el tipo haya dañado a su propia mascota. A fin de cuentas todos hacemos eso. Comiendo carne y sacrificando animales. ¿Ven? Tiene mucho delay. Bueno, se alegre que una porque es troll. Es sumamente hipócrita que la gente le tire la mierda a este tipo solo porque daño a un simple gato. Digo, no es un humano como para decir eso. Solo un simple gato. ¿Ves puro gato tirado en la calle actualmente? Y no más porque uno golpea a uno y ya lo quiere empalar. Es bastante idiota ver que puro idiota le dedica video pendejo a este... Bueno. Como ven, en la miniatura de este video apareció Dross. Pero lo hizo un poco gordo. Luego está el avi, pero no vamos a reaccionar este video. Acá está, el de Steve de Minecraft. No se puede ver porque este pelotudo siempre le pone... Este contenido tiene restricción de edad. ¡Ay! Pero qué pelotudo. ¡Ah! Señora, su aporto, si es vivo y están publicando pendejada. Porque... ¡Wow! Envídea de no ser retrasado como... Bueno, yo he visto este video, pero... No es necesario decir lo que dijo porque no me acuerdo. Acá está. Vamos a verlo. Hola, soy Steve. Hoy voy a defender a un usuario de esta página. Que se llama Peluchín Entertainment. Les pregunto. ¿Qué les ha hecho él? ¿Les pegó? ¿Les hizo algo? Él es un usuario que quiere divertirse. Pero ustedes lo insultan por pura envidia. El envidiar a los demás no los llevará a nada. Ay, pero siempre me van... ¡Adiós! Vamos a... Él dice que tenemos envidia. Eso no es verdad porque... Es él un troll. Es un troll. Porque critica a la Okendo y además critica sin argumentos. Bueno. Vamos a entrar a un video que... Presidente... Es muy estúpido este video porque yo sabía hacer solamente videos estúpidos. Y sí, era uno mío y me comentó un canal que previamente me comentó... Creo que este año y ese video era de hace un año. No es tan viejo si no es de septiembre o agosto. No me acuerdo. Y sí, tengo que ir al video que acá me estoy yendo a los videos del año pasado. O sea, de hace un año. A ver. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Sí, estos son mis viejos de... Bueno, no son tan viejos. Pero... He tenido muchos haters cuando empecé. Sí. Ay. Ni me... A ver, a ver, a ver, a ver. Ay. Voy a cortar un poco. No lo he encontrado, así que lo voy a buscar. Bueno, voy a... Voy a buscarlo por el buscador, así que... Bien, en este video he tenido un moción de dislike. No, 29. Es arcasmo, pero bueno. Hay mucha gente pilotuda que me insulta. Bueno. No encuentro. Chale esta ratita. Reciente entereras. Bueno. Este era el comentario, pero... Este era el canal, pero... De peluchín. No, no, era un canal. Ahí. Sí. Tenía el banner así, pero no tenía lo de acá de arriba. Lo de arriba. De arriba del banner. Y... Y el nombre decía peluchín entertainment. Y tenía como 48 suscriptores. Después... Bueno. Ay. Saldríamos de aquí. La verdad es que no sé por qué mató a su gato. ¿Qué mierda le hizo? Te pegó. Te hizo algo. Solo lo mata por pura... Por puro... Por... Por... No, 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 no. No voy a hacer esto, pero bueno. Llegamos acá al final de un video de una crítica mal hecha. Que es una crítica estúpida. Que no tiene ningún sentido. Tal como este video. Que es súper viejo como lo... Qué mierda. Hola, amigos de YouTube. Ay, pelotudo de mierda. Hoy defenderé a Peluchín Entertainment. Uno. Es el mejor. Dos. Es el mejor. Tres. Es el mejor. Y cuatro. Es el mejor. No. Solo es pelotudo este. Porque dice que... Es el mejor. Es el mejor. Es el mejor. Y llevo seis minutos hablando de esto. Pues no sé de qué... En qué... Desde cuándo sigo... Ay, pelo. Pero... No, no entiendo. Y además... ¿Por qué lo cierro? ¿Qué? ¿Por qué? Mierda, YouTube. ¿Por qué mierda? ¿Qué? ¿Dónde está la cuenta grande de... Ay, Iván, Spider y Gréate? ¿What the fuck? Y acabamos con otro fanboy. De... Steven. Universe con... Ay. Ay, ay, ay. Nada. Es que... Esto está mal. Porque... Ya estoy harto de... Que maltreten a sus gatos. Bueno. Acá ya me topé con un video de... De Rubius. Oh my god. Que... Es... No sé. No tan... Un video de... Hace unos... Ocho años. Digamos. Porque YouTube es tan troll. Así que bueno. Voy a terminar el video de acá. Bueno chicos. Chao.